Ningún aumento salarial es suficiente para recuperar el poder adquisitivo, afirmó Jesús Berino Granado, secretario adjunto de la CTM, después de que se aprobó un aumento de 14 pesos al salario mínimo. La verdad es que si vemos cualquier salario que se ve ahorita y desde que empezamos a perder el poder adquisitivo de los trabajadores, la verdad es que si ahorita aquí en la región sureste el salario mínimo de empresa es de 230 y no se completa, pues yo creo que con 160 o 180 pesos no se va a completar, pero no es lo mismo al recibir 90 o 80 pesos. Criticó al presidente porque desconoce la realidad de los mexicanos. Bueno, lo que pasa es que o no conoce la realidad o a lo mejor él está pensando que todos van a ganar lo mismo que va a ganar el presidente de la república, pero la verdad es que mientras él va a ganar 108 mil, acá van a ganar 8 mil o 6 mil pesos y que eso definitivamente ganarlos al mes, pues eso sí no alcanza a ninguna familia. Recordó que desde hace años se ha pedido la supresión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Lo que él dijo en campaña ya se venía pidiendo de mucho tiempo, entonces ahorita la verdad es que aquellos que ganaban el salario mínimo, que son pocos, pues van a ganar un poquito más, pero está hablando de las fronteras y en las fronteras tampoco, en las maquiladoras no ganan, ni ganaban 80 ni 100 pesos diario. Y en la frontera es más alto el costo de la vida y sale una cosa con otra, con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia. Gracias. 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 Gracias.